muy buenas gente hoy estamos en euro track simulator 2 mapa gran utopía escala 1 1 y vamos a hacer una ruta para seguir ahorrando dinero puesto que tenemos 104 mil a ver si me puedo comprar el for f max aunque como no suba de nivel y me den otro préstamo me da que no me lo compro en la vida porque fijaros lo que me van a pagar haciendo esta ruta de 17 kilómetros desde larza hasta sen baurí entonces vamos a hacer esta son pales vacíos 22 toneladas son 17 kilómetros unos 26 minutos vamos con un escanea así que vamos a probar suerte he intentado hacer uno que me pagaban mil y pico pero con un tren de carretera porque tengo puesto ese mod vale entonces lo he intentado coger se ha montado un pitote curioso se ha montado un pitote curioso vamos a ver el escanea muy chulo como siempre todos los escaneas esto por donde salimos estamos con todos sin navegador así que tengo que tener el navegador abierto yo creo que es por aquí yo creo que por arriba no era ya más bien por abajo no pasa nada no pasa nada no pasa nada perfecto 17 kilómetros unos 26 minutos llevamos los pales vacíos a gran utopía express esa es la empresa y seguimos abriendo mapa que es la es el objetivo de de este este de esta serie vale aunque no tengamos camión bueno vamos cogiendo camiones a mí no me importa hacer trabajo para girar a la izquierda gire a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda giramos a la izquierda está en rojo el semáforo así que vamos a aguantarlo vámonos porque hay que girar también a la izquierda creo que este semáforo nos lo vamos a comer lo sabía no quería hacer esto o sea no quería estar atravesado en la carretera en este carril pero claro al final me han obligado y al final pues qué es lo que pasa pues que yo no dejo pasar a estos cuidado que nos comemos a h con vámonos que está en amarillo ahí está vamos nuestra ruta ya para salir cuatro minutos vamos a subir la ventanilla pues había pillado un trabajo que eran me daban mil y pico en la misma ciudad qué pasa que ha salido un tren vale o sea no un tren sino un tren de trailers se ha pisado como con otro bueno ha hecho como 40% de daño antes de salir no podía ni avanzar porque estaban como se habían clipeado las texturas y no sé algo algo raro pero bueno así que he tenido que cargar ese vídeo no lo he podido lo he tenido que cortar de grabar y he tenido que coger otro trabajo me ha dado rabia porque mil y pico en la misma ciudad no sé si eran cinco o seis trailers pero para salir ya sólo había otros trailers y estaban pillados estaban bloqueados entre unos con otros bueno estaba ahí botando un lío es he soltado la carga he intentado cogerla de lado para ver si podía salir de otra manera pero no vamos a poner el crucero esta carretera parece bastante amplia son las nueve y media de la mañana tiempo es a tiempo real o sea no a tiempo real del que está haciendo si no los minutos pasan a ver si vas a adelantarme y a frenarme aquí porque te veo capaz de eso y de mucho más no te queda bastante tráfico no te queda loco no te queda loco Bueno, 14 kilómetros, unos 20 minutos según esto Porque claro, si es todo así Dices, ¿cómo voy a tardar en hacer 14 kilómetros? 20 minutos Pero como luego empieza a haber giros Empieza a haber entradas a las empresas Que son prácticamente imposibles A lo mejor pierdes 3 o 4 minutos Entonces sí, sí se puede Y se puede tardar eso y más Se puede tardar eso y más Cuidado aquí, que glorieta Sign floor, ahí estamos Salga ahora Parece que vamos a pillar el autopista Parece, ¿eh? O por lo menos un ramal de la autopista Malterre Creo que me voy a tener que meter a la derecha, ¿eh? Creo Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Creemos bien Salga a la derecha Y aquí yo creo que hay otro tramo de autopista No viene nadie Así que con calma Fijaros los campos que se ven Ve muy bien este mapa, ¿eh? Y una iglesia Vamos a dejar de mirar así tanto Que viene uno detrás Que me quiere adelantar Y no lo estoy dejando Esta zona ya hemos venido, parece ser ¿Está marcada en blanco? No No creo que lo estoy marcando ahora No porque está cortada ahí No creo que haya llegado solo Hasta ese punto Aquí tenemos un radar En el túnel Lo vamos marcando nosotros Que sale un tramo mal de lo que vamos De lo que vamos pintando Cuando llegas al límite justo de lo que has pintado Sale otro tramo Vamos a ver Tenemos un consumo De 39,2 Vamos bastante bien Oh, como pita Madre mía Ya sí es una ciudad grande ¿Vale? Que habíamos comentado en En otros episodios Que no había ciudades Pero sí, sí las hay Fijaros ahí Qué escultura Allá arriba Qué guapa Pues tranquilamente Por esta carretera Que esta sí que es una autopista No sé No sé a qué parte Corresponderá esto En la realidad Pero es grande No sé si sea en París No lo sé No tengo ni idea Pero es grande Esta zona Es muy grande Porque fijaros Que sigue la ciudad O a lo mejor Son varias ciudades Juntas Continúa a la derecha Y vuelva a salir Cuidado que nos tenemos que meter A la derecha No viene nadie Salga a la derecha Gira a la izquierda Y tenemos el CEDA aquí Y nos vamos 8 kilómetros Tienen la culpa Llegamos 12 minutos 36 segundos de trayecto Los marcan Y nos quedan 14 minutos Esperemos que sea Un poquito menos No Este es otro Este es otro Otro pueblo Continúa a la derecha Y vuelva a girar A la derecha Está pegado al otro Queda como una ciudad Pero Gira a la derecha Otra ciudad Malterre Malterre se acaba aquí A la derecha Vámonos Parece que está Lloviendo un poquito Parece que empieza a llover Todos los camiones Que me han dado O por lo menos Los últimos Los anteriores No recuerdo Pero me da que tampoco El Force Si traía GPS Pero todos los demás No sé por qué Vienen sin GPS Como son rutas cortas Yo creo que el trabajo Al ser una ruta corta Pues no necesitas Tampoco un GPS Deberías de saber ir Tú sin GPS Empieza Puerto de montaña Vamos ahí El Scania Va en cuarta A 23 kilómetros Es el crucero Es el crucero No hace el cambio Encima Se nos pone a llover En el puerto de montaña 7 kilómetros Es muy así De sopetón Vamos a hacer la curva Vamos que ha entrado Quinta Y va a entrar La sexta En breve Lo que le ha Chucho un poquito más Entra la sexta También lo que necesitamos Es subir de nivel A ver si me pueden conceder Algún otro préstamo Y comprarme ya El camión Pero mientras tanto Seguiré haciendo Trabajos rápidos Camión prestado Como un mero De empleado Que también está muy bien También está muy bien Bueno pues Estamos entrando El Hillbinek Vaya nombres Tiene ¿Sabes qué casa Más curiosa Aquí? El torreón Ahí suelto Pues este pueblo Aquí Es agrícola Como podéis observar Pues parece que sí Que está lloviendo Ya más en serio Pueblecito Pueblecito De montaña Y seguimos Seguimos Porque la carretera Seis kilómetros O sea que El siguiente Yo creo que será El siguiente pueblo Consecución De curvas peligrosas Ahí la tenemos Y ya Como digo Siempre Cuidado que aquí Hay un accidente No viene nadie Así que Me puedo meter No pasa nada Vale Abandonamos Hillbeth Este mapa Es para ir Muy Muy tranquilo ¿Vale? Para Para hacerlo Tranquilamente Sin prisa Y disfrutar De la carretera ¿Vale? De la complejidad De las carreteras Porque son carreteras Complejas Entradas a empresas Muy muy estrechas Muchos ángulos De 90 grados ¿Vale? Yo he tenido Bastantes No, pues no es el siguiente pueblo He tenido bastantes Problemas A la hora de entrar En algunas empresas Es que te quedas bloqueado O sea, también lo han hecho En algunos casos Me parece excesivo Porque estamos jugando Con un camión No estamos jugando Con un coche Pero bueno Llevas un coche todavía Pero bueno Ahí están bien Pues está la gracia La peticia De cada uno Villemarie 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 Son zonas agrícolas Vaya recto Claro, es allí Esa carretera Yo no sé si está contada Será oculta Debe haber bastantes Ocultas también Como van a tardar tiempo En ajustar La 1.38 Para El Multiplayer La mantendremos Y iremos Haciendo Vídeos Aunque yo Hago unos días Sin hacer vídeos Con las vacaciones El verano Y demás Pues La verdad es que No he estado haciendo vídeos Empezaremos con Vídeos Directos En Twitch ¿Vale? Lo tenéis abajo En la descripción Sobre todo ya Después de verano Es cuando empezaré Duramente Chilbauri Este es nuestro pueblo Ahí le tenéis Voy a poner un poquito Más de parabrisas Porque Está lloviendo Bastante Veamos Donde nos deja Ahí tenemos que dejar La carga Este pueblo Ya es más Más grande Que los dos últimos Que hemos pasado Salga ahora Ese señor A ver No sé qué será No tengo ni idea Qué será Esa escultura Es que fijaros La estrechez De Bueno Es como real Es lo que también Gusta Que es como Un paso por real Ese semáforo Tendría que estar Antes del paso De cebra Por aquí no es Aunque estoy Por meterme No importa Encontraré Una nueva ruta Uy ahí Uy ahí El retrovisor Y por meterme Sabes por qué ¿No? Porque hay una interrogación Ahí Estamos a dos kilómetros O sea que Está cerca Tendría que estar Eso sí Nos comemos Todos los semáforos De Chen Bauli Pero bueno Aquí pillamos ya La empresa O el Imagino que esto Será una empresa De contratación Esto es una Agencia de contratación Y vale pues Gira a la derecha Les tengo yo Que contratar No tenemos ni camión Así que imagínate Cómo estamos Bueno Aquí vamos llegando Dos kilómetros Sentidos Sent Bauli O sea que está A las afueras Aquí se acaba Sent Bauli Vaya recto Un poquito de subida Vamos a Scania Tengo un poco Raro regulada La cámara Me subo un poco Al gordillo Ahí está Ya La empresa No parece muy complicado No parece Estoy pensando Si cuando me compre El camión Lo pondré Con manual O lo pondré Con automático La verdad es que Ya me he acostumbrado Aquí en este En este Ahora mismo No estoy en el cockpit Ni nada de eso Me he acostumbrado Más a jugar En manual En automático Perdón Y no sé Si en manual Porque todos Estos camiones Van en En automático Bueno Al final Esta ruta Ha sido Ha sido larga Lo que yo pensaba Tenemos 26 minutos De ruta También hemos pillado Muchos semáforos Aquí hay un camino Está cortado Hemos pillado Muchos semáforos Porque complicada No ha sido Excesivamente En las entradas No hay que tener miedo A abrirse Porque luego ya La lías Va a ser Por aquí Un poquito Más adelante Ponemos Intermitente No hay que tener miedo A abrirse Porque En este caso No pasa nada Hay dos carriles Así que Invadimos Un poquito El otro Aquí está La famosa Central Eléctrica De Saint-Baurie A la derecha No sé Lo que es Esté preparado Para girar A la derecha Pero algo Hay un euro Pone euro La señal Gira a la derecha Fijaros Lo que os comentaba De lo de los trailers Tengo que gritar Ese modo Espérate que pueda Entrar Fijaros Lo que os comentaba De los trailers Lo veis ¿No? Veis como están todos Porque son trailers Muy grandes Lo siento Tengo prisa Porque si no No voy a poder entrar Ahí sí hay que quitarle Así que nada chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis suscribiros Podéis darle like Y nos vemos En el siguiente Bienvenido